Música Son días maravillosos porque todos los que tenemos muertos tenemos que visitarlos Hay muchos que no, pero todos tenemos un final Cosas buenas porque estamos aquí, pero malos porque son nuestros hermanos, padres, madres Pero esto es una cosa muy buena, estoy contenta porque vivo todo el mundo Aunque los familiares estén juntos, pero lo tenemos presente Bueno, este día es duro para mí, tengo toda mi familia muestra Toda mi familia, más soy yo solo, de dos hermanos, más tengo yo solo ¿Cómo lo recuerda a ellos? ¿Qué decían? Bien, bien, siempre los tengo presentes a mi familia, todas Tenemos un significado muy grande porque uno viene a visitar a sus seres queridos que están aquí Que nada más nos pierda ya el recuerdo de ellos y a traerles sus flores Y a pedirle a Dios para tener un eterno descanso Un día muy bello, tengo un hijo ahí que perdió un accidente Y este es el día más especial ¿Cómo lo recuerda? Como si te hubiera vivo Para mí es algo especial, un hijo no tiene expresión Entonces uno ese día lo recuerda como si estuviera vivo Es grandioso porque es el día donde nuestros seres queridos partieron hacia el infinito Y principalmente yo tengo una tradición de venir todos los domingos Cuando voy de viaje, fuera del país, visito a mi madre un día antes Pero es una cosa para mí incalculable, no tengo palabras para expresar lo que siento un día como que partió mi madre Bueno, este día es tan significado para mí Que me da tanta tristeza, tanto dolor Porque dejo los restos de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas, de mi hijo Aquí en el cementerio Es un día tan grande para mí Que quisiera quedarme como el día entero orando y pidiéndole a Dios que le dé este descanso A todas esas almas que están aquí, no a la mamá, no a la mía, sino a todos los que te han muerto Un día sagrado para los de la familia de uno que ya han fallecido Esperando que la gente concluya más aquí a este sitio ¿A quién visita? A mi madre ¿Cómo la recuerda? ¿Qué decir de ella? Decías ¿Cómo recuerda a su madre en este día? ¿Qué decir de ella? Lo más grande del mundo La madre Eso es Incomparable También Siempre se vende Más nosotros que siempre estamos aquí ¿Cómo están los precios? Ah, los precios están estables Están estables Se está vendiendo barato porque se compró barato Ajá, ¿cómo así? Mira, como estábamos aquí desde esta mañana con unos cositos Y antes eso se vendía como si fuera agua Como si fuera ya tú sabes la otra cosa ¿Pero han aumentado los precios? No, no, está igual Está un poquito Porque acá la cosa está más cara cada día más Sí, está igual La gente está chichando mucho A chichando su muerto Están comprando de todo Se está vengando bien Estamos trabajando Cuando aquí se viene Porque es domingo Nadie está trabajando Y todo el mundo viene Ahora Puede ser que de las 5 Cuando se van a ir de trabajo A las 12 puede venir mucha gente Yo no puedo quejar La cosa hasta ahora está ido bien Y otro A la gente pueden venir Porque hay mucha gente que no viene Porque por acatamiento Hoy en día Han mandado muchos oficiales Hay partes metidas para adentro Partes para afuera Después Se han quedado mucho Ahora no se pueden quejar Pueden venir Porque está muy cotidiano el cementerio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!